anda lloviendo con pica ahora está lloviendo bien fuerte acá voy saliendo de la casa se está juntando el agua vengo a mirar la alcantarilla acá a la calle porque acá llueve harto pero el agua al final desaparece acá está llegando el agua a la alcantarilla de todos lados viene de allá y también viene de acá está cayendo bien y un fortón no se tiene que tapar la alcantarilla porque la otra vez como la casa está de baja si se tapa esta alcantarilla se mete el agua y allá un día abrí la puerta y se metió el agua para dentro de la casa ahí está el gato no se que anda sapeando el gato ahí está sapeando por la ventana mire que sapo hoy día se hizo el valiente y se salió para afuera con la lluvia estaba más reasustado después no se va a dejar de ver así es porque se va a den una uva así es una uva aquí en la mañana porque está la vez aquí